hola hola chicos y bienvenidos a este nuevo capítulo de rincón steve tutoriales bueno en este capítulo cabros yo como lo habia dicho en el video anterior de respecto a xdai13 yo les iba a enseñar a como animar flash para que hagan sus peleas y o cualquier tipo de animación que ustedes quieran en flash adobe flash professional macromedia flash 8 cualquiera de esos programas yo les voy a enseñar con macromedia flash 8 ya que con ese que es el uno de los primeros macromedia todos sus todos sus sucesores se usan prácticamente igual solamente que tienen alguna cosita otra que otra cosa ya pero ahí ustedes van a quechar primero para hacer esta animación yo quiero hacer una pequeña secuencia para demostrarles y enseñarles como se hace yo voy a hacer una secuencia de splitters como la de mario vs goku goku vs mario de xdai13 ya primero vamos a buscarnos unos splitters abrimos el google ponemos splitters resource en splitters resource es una muy buena página porque están todos los splitters que ustedes quieran tener está todo y a ver vamos a buscar splitters de algún juego por ejemplo si queremos de bien voy a avanzar buscarnos aquí yo voy a buscar por ejemplo uno de sonic podría ser no necesariamente de sonic si hay de todo como ustedes pueden ver aquí está lleno está lleno aquí hay un sonic busquemos y aquí tenemos para hacer muchas secuencias una vez unas son más largas que otra ya aquí está esta imagen ustedes simplemente la descargan muy fácil esto lo que les estoy enseñando en este momento y lo vamos a dejar directo en el escritorio ahí ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran está en imagen tipo gif pero eso no importa otro programa que es muy similar al pine que yo les recomiendo que usen es pine net ustedes lo escriben en el google es gratuito totalmente es mucho más simple que el photoshop si pero tiene muchas más opciones que el mismo pine es muy bueno yo se los recomiendo para que lo usen para para animar por ejemplo es perfecto a dónde dejamos nuestra imagen la dejamos en el escritorio ahí está la voy a arrastrar para que se abra el archivo y ahí lo tenemos ahí está lleno de sonics una vez ya una vez tenemos abierto en nuestro amigo el painet el splitter de sonic vamos si yo voy a abrir macromedia flash 8 que con ese les voy a enseñar empezamos a abrir a mí se me cambia la configuración de colores al básico windows 7 porque este macromedia no es tan tan nuevo bueno en realidad es bien viejito como en el 2005 si no me equivoco y se tiene que ejecutar de ese modo porque parece que nos da el soportadero y aquí vamos a crear un nuevo documento flash y nos va a aparecer esto una pantalla vacía y lo que nosotros vamos a hacer es ir donde tenemos la parte de sonic y elegimos el splitter que nosotros queremos colocar para que ustedes vean por qué los animadores flash nos demoramos tanto en crear una animación porque en realidad es harto trabajo si quieres tú ser un animador flash tendrás que armarte de paciencia y ponerte a trabajar tú pasas ahí lo copias lo pegas aquí lo copié y lo dejé directamente ahí a ver ya una vez lo tenemos ahí seleccionado ya lo podemos convertir directamente en símbolo símbolo es para ordenar más que nada los splitters la secuencia para que se vayan moviendo pero antes que antes que eso yo voy a modificar esto voy a modificar documento y yo lo tengo de ingreso aquí ustedes eligen la dimensión en que ustedes quieran hacer su película yo casualmente lo uso en 500 por 350 si no me equivoco aquí lo voy a usar con color de fondo negro en velocidad de fotograma le voy a usar 24 yo recomiendo 24 xd3 se lo usan 17 o 16 si no me equivoco cosa que igual es bueno ahí ustedes dependen a su gusto y miren lo que pasó el fondo se cambió la velocidad de fotograma cambió así que ustedes tienen que estar pendientes de eso ya como yo habíamos quedado aquí lo vamos a convertir en símbolo convertir en símbolo como clic de película como clic ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran aprenden a ok y se meten adentro que vamos a hacer ahora ahora estamos dentro a veces se pueden salir entrar salir aquí están en una capa como adentro y lo que yo voy a hacer es esto lo modifico me meto a bitmap si no me equivoco era aquí en trazar bitmap aquí lo hacía yo en esto en mínimo un área era uno ustedes lo cambian ahí aquí es en pixels y aquí es normal creo que así que lo usaba es que yo hace años que no uso esto pero estoy casi seguro que no a ver veamos y si exactamente si era así y ustedes podrán ver que los píxeles se separaron del dibujo lo que ustedes pueden hacer es esto seleccionan la parte donde está el azul y simplemente borran eso y queda ahí Sonic está libre y ahí ustedes lo empiezan a limpiar por ejemplo aquí quedó azul también y aquí también ¿no ven? y ahí que pasa ahora nosotros ustedes dirán como nos juntamos como hacemos que Sonic cambie de color o se mueva ya así que así que lo que vamos a ir haciendo aquí esta es la línea de tiempo ustedes crean una un nuevo fotograma blanco vacío o blanco como le quieran decir aquí hay tienen un par de opciones este se le llama papel cebolla o que yo le llamo así quedaría así esto es como para facilitar su trabajo lo que ustedes van a hacer es seleccionar el segundo el segundo Sonic que viene de la frecuencia esto se hace con cualquier splitter de movimiento para hacer cualquier símbolo esta técnica le sirve para todo ya esto lo cortan para facilitar para no desordenar tanto y aquí lo pegan simplemente pero ustedes que tienen que hacer ahora a ver buscamos la lupa lo voy a acercar un poquito más y el Sonic lo mueven y lo van poniendo a la misma que calce con el con el otro Sonic ustedes se pueden ir se pueden ir ayudando con con las flechitas del teclado para que quede lo más correcto posible ahí creo que se mueve un poquito para el lado lo ponemos un poquito para la derecha y ahí quedó perfecto ¿no es? creo que creo que este efecto es solamente que Sonic se brilla un poco y aquí para hacer el otro hacemos lo mismo como ustedes van repitiendo los pasos es algo bien sencillo una vez que una vez que practiquen y lo aprendan es algo bien sencillo vamos a ir poniendo y van avanzando ahí y lo siguen dejando ahí a donde estaban creo que ahí hay otras movilidades yo me voy guiando por por los pies porque por ejemplo ahí se le están moviendo las manos si ustedes pueden ver ya y ahora van al último Sonic que los queda lo cortan se van al último fotograma crean un fotograma nuevo un fotograma blanco y ahí lo pegan recuerden usar el papel cebolla para que sea más más fácil de hacerlo y aquí simplemente lo encaja no creo que por ahí estaría bien no creo que este me quedó un poquito más abajo ahí ustedes lo van ordenando ya este ahí queda un poquito más abajo y un poquito más arriba ahí sí ahora lo ponemos por 800 y qué pasó con Sonic ya Sonic ya está brillando ya el huevo está poderoso aquí si ustedes quieren verlo si le quieren hacer un test a su película o cómo se ve ahí está Sonic ya está ya brillante ahora nos salimos del símbolo y ustedes para que lo puedan ver mejor aquí el símbolo ustedes lo pueden transformar a su gusto en este caso yo lo voy a agrandar para que ustedes lo vean este este puntito blanco se los sugiero que siempre esté al medio del símbolo para que no se lo desorden ya y siempre hagan clic de aquí o si no se les va a deformar y todo y una queda en la cara ya ponente smoothie y ahí estaría cabros ahí quedó nuestro Sonic a 24 FPS por segundo esa es como es como la velocidad que utilizan los juegos ya se vería casi igual y eso sería por este tutorial de Flash cabros espero que le haya servido a alguien si alguien avanza gracias a esto mándenme su avance para verlo también y comentar su video recuerden que yo también tengo video Flash en este canal que se llama Bella Sonic vs Bella Funko que tenía mi película ahí la tengo ahí tirada tiene como unas 4.000 visitas solamente pero igual es algo ya ya cabros si les gustó el video suscríbanse pongan me gusta o comenten ahí ustedes callen ya y con esto me despido y nos vemos en el próximo rincón de este tutorial enseñando Flash ahí nos vemos chau